hola qué tal soy el enfermo y el día de hoy vengo con el reporte del reto pintura 2019 del mes de julio y bien terminó julio y este debo confesar con mucha vergüenza que sigo sin poder pintar demasiado bueno si he pintado mucho pero la cuestión es que empieza una cosa y de repente me sigo con otra ya sea que por parte de alguno de los proyectos del propio canal que la el efecto de pintura por ejemplo del efecto de energía quiero decir del que le puse las naves de drop fleet commander y como iba a ser el tutorial pues este de repente me enfoqué en eso y como iba a jugar que el team de repente empecé a pintar mis mil hijos no y andaba de una cosa para acá y por eso realmente no he podido terminar casi nada bueno durante julio por lo menos ahorita ya empecé a darle más forma algunas cosas pero en fin una de las cosas que sí pude hacer fue terminar el reto de pintando con 200 pesos entonces aquí está la miniatura que logré terminar y además como parte del reto regular terminé esta este battle cruiser de la phr y bueno yo ahorita en agosto espero poder avanzar ya bastante más con todo lo que tengo por todas las cosas que tengo empezadas así que ojalá el siguiente reporte venga un poco más nutrido por lo menos de parte mía porque aquí viene ahora lo que pintaron mis amigos que son se han unido al reto bueno comenzando con mis amigos en instagram primero tenemos a alex cofín que es dirty fingers painting que este mes subió una unidad de sus salamanders después jorge vargas el güero que subió este demonio de corn que creo que ya tuve el gusto de enfrentarme con él en mesa pero no estaba terminado y nada más que chulada y además un arlequín master pitayas just wanted to paint en instagram estuvo subiendo algunas cosas este goblin no muertos de sigma y esto que se aventó la escenografía de la caja de warcry que está en la tienda de gamesmart bastante chida rifadísimo como siempre pitayas después don necropitch que como es su costumbre estuvo subiendo una barbaridad de miniaturas un surtido de ser zombies ha ido algo así este guilliman que te quedó bárbaro la santa celestine este imperial night que bueno que bruto un dreadnought un armiger esta chulada de dreadnought de phr ya nos veremos con flotas gemelas en un día de estos y algunas cosas más los de blackton for 3 y algo de infinity que me gusta muchísimo como se ven estos la verdad rifadísimo como siempre negro después mi querido pero revueltas con más de sus muchachos verdes y por último mi querido compañero camarada de armas víctor que estuvo subiendo a sus drucaris que déjenme decirles ya jugué contra estos este están bárbaros big rifadísimo muchas muchas felicidades este avioncito razor wing que está de lujo pero es un maldito dolor en el trasero jugar contra él felicidades big tecan chidísimos y bien pues como pueden ver varios de mis amigos que se han sumado y siguen este aportando sus miniaturas pero recuerden etiquetar sus fotos en instagram como reto pintura 2019 agosto en este caso para aparecer en mis vídeos y además si quieren aparecer en los que realiza malaga wargames bueno chequen su canal vean los que ellos van subiendo un vídeo cada semana semana y media más o menos y donde van haciendo un corte entonces reto pintura agosto 2019 1 para aparecer en el hasta hasta antes de que hagan el primer vídeo y etcétera no pero bueno mencionaba hace un momento parte de lo que hice este mes fue el reto pintando con 200 pesos como respuesta a la invitación que me hizo dar bills den en su canal está cumplido el reto ya mi honor está en alto por lo menos en ese sentido si cumplí pero no voy a hablar mucho ahorita al respecto porque para la siguiente semana voy a hacer un vídeo especial del reto pintando con 200 pesos porque muchos se sumaron al reto en el grupo de pam de pintores anónimos de monitos de plástico un saludo para todos sobre todo para sergio el mister garbage que es el administrador y una tienda aquí en la ciudad de méxico dragon's hall decidió hacer una premiación a todos para los que participaron no va a haber que llevar este próximo domingo el 11 de agosto las miniaturas a todos los que participaron en este reto y pues va a hacer una premiación van a regalar unos premios al a los que se elijan ahí y este y pues quiero tener ese testimonio antes de hacer el vídeo ya donde hablo de toda la experiencia que fue para mí pintar esta miniatura lo cual fue muy interesante realmente el proceso fue algo muy diferente pero bueno no hablaré más lo dejo para para el vídeo de la siguiente semana pero antes de irme recuerden que tengo el podcast por el momento está en ibox enfermo por los juegos pero espero que la próxima semana más o menos ya también lo encuentren en itunes en spotify y tal vez en google podcast o en algún otro lado me lo encuentre por ahí también hice un sitio web enfermoporlosjuegos.com donde pues voy a estar concentrando tanto estos materiales en vídeo como los podcast y algunas otras cosas que me vaya encontrando por ahí entonces como siempre espero sus comentarios aquí mismo en el canal o en redes sociales enfermo por los juegos en facebook y en instagram denle me gusta suscríbanse comparten y nos vemos la próxima nos vemos la próxima